Moisés extendió su brazo sobre el mar y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas cruzaron sobre la tierra seca. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. El mar era para ellos una muralla de agua a la derecha. Los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Entonces el Señor le dijo a Moisés, extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios. y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba el agua volvió a su estado normal. Los egipcios en su huida se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. En ese día el Señor salvó a Israel del poder de Egipto. Al ver los israelitas el gran poder que el Señor había desplegado en contra de los egipcios, temieron al Señor y creyeron en él y su siervo Moisés.